Fíjate que hace unos días Monreal ha vuelto a ser noticia porque está este Monreal empezando a jugar, vamos a poner así, el rol del candidato rebelde, ¿no? El rol del candidato rebelde es el candidato que no sigue las reglas del juego, que siempre empieza a decir, y eso sucede en todas las elecciones, ¿eh? No hay piso parejo, los dados están cargados, va a haber una imposición, ¿no? Y entonces el candidato rebelde siempre amenaza después con dividir, con polarizar, con romper, ¿no? Y bueno, la verdad es que la posición del candidato rebelde después, ¿no? Si se juega de una manera hábil, acaba teniendo éxito porque los partidos, las dirigencias, los gobernantes dicen, Bueno, si no ponemos a fulano de tal, entonces nos va a dividir el partido y vamos a perder, así que pues mejor poner al candidato rebelde y que no nos divide el partido. Y entonces los candidatos no rebeldes, moderados, pues siempre ya declina, ¿no? ¿Ves que esto siempre sucede, Mauricio? ¿No? Estamos de acuerdo que es la clásica del prismo, es incluso una estrategia muy clásica que sucede en las elecciones. Sí, pues es una manera, ¿no?, de presionar para obtener, para obtener al final una decisión, un acuerdo político, porque ya estos candidatos rebeldes, generalmente los candidatos rebeldes, no siempre, pero sí generalmente son los que van rezagados, son los que van atrás, son los que se dan cuenta que si es por las buenas no se van a sentar a negociar con ellos y tienen que buscar otras maneras de presionar el acuerdo político. En el caso de Ricardo Monreal, pues es el más rezagado de los tres, de Claudia Sheinbaum, de Marcelo Ebrard, Monreal se ha venido rezagando, pues él trae, él se maneja muy bien en los acuerdos políticos cupulares, pero su discurso, pues realmente no genera mucha empatía entre las bases, eso es lo que él ha descuidado, y ahorita, bueno, cuando se habla, como menciona, y vamos a escuchar al presidente con el tema de las encuestas, pues tienes que llegarle a las bases, tienes que tener un mensaje que aterrice justamente a la mayoría de los mexicanos que no se mueve en esta cúpula política, o sea, él tiene sus habilidades que sirven para la posición en la que él se encuentra, pero ya para otras cuestiones, como este tema, les digo, de comunicar, de llevar el mensaje a la gente, ya es muy distinto, y la posición que tiene, pues le da chance, no tanto, porque bueno, en el Senado no eres un poder ejecutivo, no tienes un gobierno, no haces giras de este tipo de trabajo y demás, pero pues sí es un buen escaparate, que tiene que aprovechar, y pues bueno, yo creo que la solución que encontró, pues ya ir planeando o planteando un escenario en donde si él no es candidato a la presidencia, se sienten con él a negociar. Sí, o sea, amenaza con una ruptura total, pero después también el problema es que Ricardo Monreal empezó a decir algo, pues creo que más, por así decirlo, peligroso, porque él dice, no, las encuestas están cuchareadas de morena, no, 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 que la verdad es que debe haber una elección interna, unas primarias para elegir al candidato presidencial, que es el método, sin lugar a dudas, más sangriento que existe en todos los partidos y en todo el mundo, las elecciones primarias. Es donde acaban siendo destazados los candidatos y finalmente donde incluso se ganan y se ganan elecciones presidenciales después. Y en México, o sea, a pesar de que empezaron algunos con elecciones primarias, ahorita ha sido desterrada. Ningún partido se va a elecciones internas para dirigir a sus candidatos. Todos deciden por encuestas y algunos por dedazos, pero nada de elecciones internas. Y entonces propone esto Ricardo Monreal, se le suma también Gibran Ramírez, otro que también se está revelando como un gran traidor, siguiendo la escuela monrealista. Gibran Ramírez tan brillante, pero tan traidor, tan autoritario, la verdad es que nos salió muy dictador. Y lo interesante es que hoy López Obrador les dio un calladón de hocico a ambos, a Monreal y a Gibran. Y a todos estos, ¿no?, que impulsan, porque dijo el presidente Nanay, que van las encuestas, que incluso los que siempre impulsan las elecciones internas son los candidatos de los conservadores. La verdad es que sí, fue una indirecta más que directa del presidente. Vamos a escuchar. Este, está buena la pregunta. Miren, no en este caso, sino de tiempo atrás, yo siempre he respetado la voluntad de la gente, los deseos de la gente. No he actuado de manera antidemocrática en toda mi vida pública. Y me tocó fundar como otros, mujeres y hombres, Morena. Y hubo dos cosas que nos ayudaron mucho a resolver conflictos. Una, que se pueden hacer encuestas para elegir a los candidatos. Eso está en los estatutos de Morena. Se propuso esto porque se tenían que cuidar las elecciones de candidatos para que no metieran la mano quienes estaban en contra del movimiento de transformación. Me tocó, como dirigente opositor, enfrentar a gobernadores que ponían a los candidatos nuestros. Es decir, candidatos a modo. O sea, un gobernador en un estado controlaba a todos los partidos y él decidía quién iba a ser candidatos. Y él decidía quién iba a ser candidato de cada partido y quién era el bueno. Y los otros iban de relleno. O eran candidatos desconocidos, paleros. Entonces, esos gobernadores cuando un partido de oposición decía, no, queremos poner un buen candidato y que sea la gente la que decida y que haya elecciones, pues esos gobernadores le daban a los candidatos que les convenían despensas y materiales de construcción para que repartieran. Eso nos pasó en Guerrero, me acuerdo, allá como 1997, la primera vez que fue candidato a presidente municipal, seferino Torreblanca, 1997, me acuerdo que el gobernador de entonces pues quería a otro candidato y ya le estaba entregando despensas y materiales de construcción y yo era dirigente de ese partido y dijimos, no, no, no va a ser así. Y me acuerdo que Pablo Gómez fue delegado y él puso orden para que no se pusiera a un candidato débil y que ganara el candidato que quería el gobernador. Me acuerdo bien porque Seferino entonces ganó, desde entonces ganó, nada más que le hicieron fraude. Y uno me hizo muy, muy fuerte, o sea, porque Monreal es el que propone la elección interna. Dice López Obrador, no, la encuesta es un proceso democrático, están los estatutos y después saca toda esta historia de cómo los gobernadores prianistas, en este caso priistas utilizan las primarias, las elecciones internas, para infiltrar a sus candidatos y les dan dinero para comprar el voto, para llevar despensas, materiales de construcción y para hacer fraudes y finalmente quedarse con la candidatura. Y bueno, pues se lo está diciendo, ¿a quién? A Monreal, ¿estás de acuerdo, no? Es el candidato infiltrado del prianismo en Morena. Sí, bueno, por algo también el presidente, con todos los años que tiene de experiencia política, también, pues cuando se funda el partido, también establece una serie de mecanismos para que, con experiencia sobre todo del PRD, que es de donde él sale del PRD para fundar Morena, pues no caiga en estos mismos problemas, estos mismos conflictos internos. Al final, si bien la encuesta tiene sus detalles, también tiene sus dudas, en donde pues estamos hablando de un documento que tiene nada más una serie de números y pues tienes que creer que detrás de ese documento y de esos resultados, pues se hizo un estudio serio y nadie manipuló los números. A pesar de estas dudas, a pesar de esto que se cuestiona en las encuestas, de todos los métodos, estos métodos termina siendo uno de los menos drásticos o uno de los menos conflictivos al interior del partido. Por eso también es que, en el caso de las candidaturas en 2018, pues avanzaron con encuestas, también en la del 2000, de este 2021, también se dieron con encuestas y se ha convertido en el método principal de selección en Morena. Con esto, si bien hay algunos problemas entre los grupos políticos, como el desgaste no es tan grande, el dinero no es tanto el que se ha invertido, entonces es más fácil alcanzar los acuerdos. Incluso una de las críticas que yo le he hecho a Mario en lo particular es que descuidó los acuerdos políticos, porque una vez que se da el resultado, pues tienes que jalar, tienes que obligar a que los ganadores incorporen a los perdedores para que ellos se sientan incluidos en el nuevo proyecto y trabajen todos de manera conjunta. Pero para eso se necesita un mediador, que es la dirigencia nacional. Entonces, en el caso de la candidatura presidencial va a ser lo mismo. Hay tres aspirantes, más los que se sumen después. Solo uno puede ser candidato, solo uno puede llegar a la silla presidencial. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer con los otros aspirantes que no van a llegar? En el caso también de Monreal, bueno, él ya está jugando una estrategia de negociación. Entonces, eso es lo que se tiene que atender en Morena. Digo, el tema cuando menos es que cuando menos con la discusión y el debate que saca Monreal y la reacción del presidente, pues cuando menos ya se habla un poco de esto, ¿no? Del escenario que no nada más es el triunfo, no nada más es el candidato que se va a seleccionar y le van a levantar las manos y él va a participar. Sino, ¿detrás de qué? Detrás de él, que van a estar los derrotados, ¿cómo los vas a incorporar? ¿Cómo los vas a sumar para que todos jalen en la misma dirección? Entonces, pues cuando menos para eso de algo sirve este debate. Por cierto, el que también se está metiendo, creo que de una manera inapropiada, torpe, desesperada, es Marcelo Ebrard. Porque Marcelo Ebrard ha hecho una especie de alianza con Monreal de una manera, creo que negativa, que le va a salir muy caro. Incluso el día de ayer se fue al Senado y ahí, pues, salió otra vez el tema del piso parejo, este que exige Monreal. Acuérdense que está en este tema de dividir. Y bueno, lo cierto es que Monreal se la pasa a Ebrard para que, bueno, Ebrard trastabille. Ebrard, como que le pone una trampa, no cae, pero aún así, aquí vemos finalmente la perversidad y mezquindad de Monreal. Y honestamente, Ebrard, que se está metiendo, aliándose con un traidor, pues va a acabar siendo traicionado. Vamos a verlo. Hoy voy a abusar de mi cortesía y se lo voy a pasar esa pregunta al canciller. Bueno, cuando sean los tiempos y los momentos para eso, si es el caso, pues, lo diremos, ¿no? Hoy no es, no ha sido objeto de esta reunión. Y pues yo creo que todavía, como bien ha dicho el Senador Monreal, falta tiempo. Falta tiempo, pero, ¿para ustedes no sería importante entonces que hubiera piso para verlo? No, siempre, claro que sí, no es otra cosa. Es que el Senador ya había dicho alguna vez que él va a estar en la boleta. Y por ahí me dijeron que usted había dicho que esta vez no va a declinar. Que esta vez no va a declinar. Que esta vez no va a declinar. Nunca, nunca, yo solamente decliné en el año 2000. Cuando Andrés era candidato a jefe de gobierno. Y el riesgo era que se perdiera la ciudad frente a Ciudad Nacional en esos años. Pero no, no está en mi horizonte ese tema. La siguiente pregunta, ¿qué es la cosa? ¡Aguas, Monreal! La verdad es que estar aliado cerca de, digo, aguas, cerca de Monreal es muy pésimo, honestamente. Porque te acercas con Gibran y con muchos que honestamente se están empezando a vestir de traidores. Y que, honestamente, el obradorismo ya no es tonto. Claramente apesta a traición a Monreal. Y sencillamente, Mauricio, mucho más arriba está Noroña que Monreal. ¿Estás de acuerdo? ¿No? Sí, bueno. Pero por mucho. Sí, sí, también. Aunque es que Monreal está muy, muy desgastado. Él quemó ya muchos cartuchos. Es el problema. Ebrard ha sido más cuidadoso. Pero, mira, lo que sí se ha dado, o sea, que no hay que negarlo, que es parte también del tema que hoy se planteó en la mañanera. El presidente le ha dado espacios muy privilegiados a Claudia Sheinbaum en sus eventos. Ahí siempre la tiene en primera fila. En sus informes, ahí está ella en primera fila, junto a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, el secretario de la sede de Edena, etcétera. Marcelo Ebrard está en la tercera o en la cuarta fila, ¿no? Y luego no siempre va a los eventos. Y no necesariamente porque tenga que estar Claudia Sheinbaum, sino también la ha invitado a eventos en donde dices, bueno, pues, ¿qué hace Claudia aquí? ¿No? Como en el caso de una serie de giras estatales en donde ella llegó a hablar sobre la reconstrucción que se ha venido haciendo con el tema del sismo. Estuvo en Oaxaca, creo, y estuvo en otro estado. En Puebla también. Entonces, sí le ha dado el presidente espacio a Claudia Sheinbaum. Sí le ha dado la oportunidad también a la jefa de gobierno en estos eventos. Marcelo Ebrard ha tenido sus propios momentos también. Ha avanzado muy bien en la relación diplomática con Estados Unidos. El presidente también le ha dado oportunidad que en estos eventos él se luzca, él aparezca. Él es uno de los principales artífices. Tampoco se le puede rechazar esto. No, él ha tenido esta oportunidad. Pero, bueno, al final de cuentas, la posición que tiene Marcelo, pues, bueno, pues, es la posición de relaciones exteriores, ¿no? O sea, ya cuando tienes que atender, pues, temas ya más importantes para el país o más concretos, pues, la posición no le da oportunidad de tanto. Por ejemplo, él sí le ha podido enfocar un poco con esto del desarrollo regional, con las propuestas a Biden, lo de Sembrando Vida y todo esto que se impulsa. Pero se impulsa para Centroamérica, ¿no? No se impulsa para México. En México ya lo está implementando el gobierno del presidente. Entonces, yo creo que Marcelo también empieza a sentir que la balanza se inclina por estos espacios que tiene Claudia Sheinbaum. Y entonces, también, yo veo a Marcelo que está aplicando también un plan B. Y ese plan B es, pues, hacer esta alianza con Ricardo Monreal, esta cercanía. Si no quieren ver una alianza, pues, sí, una cercanía con Monreal, en donde también están empezando a recurrir a piezas, a personajes que sienten que no van a seguir la línea inmediatamente. Porque, en el caso de la Cuarta Transformación, hay seguidores de presidente que, pues, siguen, ¿no?, lo que se marca en la Cuarta Transformación. Que no lo cuestionan, que se suman y que tienen la estrategia de que una vez que salga el candidato presidencial, me voy a sumar a él. Y hay otros que traen su propia agenda, que dicen, bueno, es que si sale este candidato y no es el mío, entonces, pues, algo tenemos que hacer, ¿no? Que son, digamos, los más rebeldes. Por ejemplo, Nacho, el Marcelo Ebrard le dio una entrevista a un youtuber que sabemos que ya se declaró que no es morenista. Y que una vez que salga la decisión, pues, no necesariamente va a apoyar al candidato de Morena. Ya incluso se declaró como Marcelo Ebrardista, ¿cómo se dice? ¿Sí? Que él apoya a Marcelo Ebrard en la presidencia, que es el caso de Edwin. Ya le dio la entrevista a Edwin. Está bien, está bien. Pero la pregunta es, ¿qué va a hacer Edwin si no es Marcelo Ebrard? Algunas veces dicen que es por el hombre o la mujer y no es por el partido, ¿no? ¿Qué va a hacer si es Claudia Sheinbaum, por ejemplo? Entonces, ¿va a apoyar a otro partido? Entonces, también yo veo a Marcelo Ebrard en esta misma línea. Empieza a acercar piezas, personajes, empieza a rodear de gente que no necesariamente va a decir, órale, va, si es Sheinbaum, pues que sea Sheinbaum. Si es quien sea más, no sea Rocío Nález, que ya la están candidateando, que sea Rocío Nález, va. No, 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 no. Tú quédate conmigo y vamos a nosotros a impulsar nuestra propia estrategia. Entonces, en ese sentido vamos real, ¿no? Entonces, con otro estilo parece que Marcelo va también con un plan B. Y bueno, están jugando ellos su estrategia para hacerse la candidatura presidencial.